¿Están todos bien? Ah, tiene cámara parada. Ya, le vamos a pedir las reglas de... Recordemos, por favor, a los papás que escuchen todas las bulles en clases, que apaguen la televisión y que los dejen solitos para que no se escuchen el ruido ambiente que perjudica la clase. Bueno, gracias a todos y vamos a comenzar. Hola, hola, Andrew. Hola. ¿Cómo estás? No, yo no lo veo. Ya. A ver, ¿quién de ustedes me va a decir qué día es hoy? Levante la mano el que quiera decirme qué día es hoy. A ver, Benjamín. Martes. Martes, muy bien. ¿Y Martes cuánto tú sabes, Sofía? Bindes. ¿Cuánto? Ya, Antonia, pídele a la familia, por favor, que bajen el volumen, que se escuche a todos los que están conversando, hija. Sofía. Sofía. Martes 18. Martes 18. Martes 18. Muy bien. Agustín, ¿de qué mes? Agosto. Agosto. Perfecto, perfecto. Andrew, ¿de qué año? ¿De qué año, Andrew? No, no, no. ¿De qué año, Andrew? Agustín, como niños grandes, a Agustín no se le ve la cara porque está muy oscuro ahí, ahí de repente se le ve, de repente no. No sé si la luz, pero no se le nota mucho su carita. Ya, tía Carolina, para que nos saludemos. Ya, mis niños y niñas, buenos días, tía Jessica, buenos días, tía María José, ¿cómo están? Buenos días, niños y niñas. Vamos a comenzar con nuestra canción el día de hoy. ¿Cómo dice nuestra canción? Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo están mis niños cumplidores? Muy bien, gracias. ¿Qué andan cantando por la calle? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. Muy bien, gracias. Muy bien. Estamos con ánimo. A ver, hoy día nos corresponde pensamiento matemático. Hoy día, Marte. ¿Y quién de ustedes me va a decir cuál fue el último número que vimos en pensamiento matemático? Once. Perfecto, Andrew. Muy bien. Bien, Benjamín Rodríguez, ¿cómo se grafica el once? Uno. ¿Benjamín? El uno vale el uno. Ahí la Sofía te ayudó. Muy bien. El uno con el uno forman el número once. Muéstralo, Sofía, tu tarjetita. Ahí está el número once. Matías Leiva, ¿cuál es el número, el antecesor del once? ¿Cuál es el número? Matías Leiva. Once. El antecesor. El diez. Once. Agustín, ¿cuál es el antecesor del once? El doce. No. Andrew, ¿cuál es el antecesor del once? El diez. El diez. El diez, el antecesor. Muy bien. ¿Y cuál será el sucesor del once? Doce. Muy bien, Sofía, el doce. Por lo tanto, ¿qué número vamos a ver ahora? Ahí está su número, su tarjetita. ¿Qué número vamos a conocer hoy día? ¿Quién sabe? El doce. El doce. El doce. Bien, Andrew. ¿Qué número, Benjamín? El doce. La Sofía lo está mostrando. Ese es el número que vamos a trabajar hoy día. Bueno, Agustín, Agustín, no te toques la frente, porque ahí tienes los puntos. El doce. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Aquí vamos a estar atentos para que todos puedan participar. Entonces hoy día, como dije, nos corresponde pensamiento matemático. Y el objetivo es reconocer el número doce. Ahí está el número doce. El uno y el dos forman el doce. Vamos a contar doce elementos. Van a aparecer ahí los elementos y ustedes van a contar. Todos. Empezamos. Uno. A ver, todos, de nuevo. Todos juntos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Diez. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Y tenemos dos elementos, ¿verdad? Doce. Muy bien. Ahí entonces tenemos doce elementos. Contaron muy bien los dos elementos. Ahora, vamos a ver acá. Miren aquí. Aquí hay unas flechas, ¿verdad? Y vamos a contar nuevamente hasta 12, pero no va a ser en línea recta, sino que va a ser, vamos a ir siguiendo flechas. Esta flecha indica bajos. Muy bien, indica que es abajo donde tengo que seguir, subo, bajo, ¿se dan cuenta? Así que ustedes me van a ir nombrando el número que corresponde en cada círculo. Si aquí tengo el cero, ¿qué número me corresponde acá? El uno. Pero qué bien, a ver, ¿quién lo hace más rápido? ¿Cuál viene ahora? Dos. Ahora. Tres. Eso. ¿Y ahora? El cuatro. ¿Lo coloco aquí? ¿Coloco el cuatro aquí? No. ¿Acá? No. ¿Acá? Sí. Bien. ¿Cuál viene ahora? El cinco. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Sí. Bien. ¿Cuál viene aquí? Seis. 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 ¡Qué rápido, Rodríguez! ¿Qué número viene ahora? Siete. ¿Siete aquí? No. ¿Acá? No. ¿Acá? No. ¿Acá? Sí. Perfecto. Están siguiendo el orden muy bien. Los felicito. ¿Cuál viene ahora aquí? El ocho. El ocho. El ocho. Perfecto. ¿Y ahora? Nueve. ¿Aquí? Nueve. Aquí el nueve. No. ¿Acá el nueve? No. ¿Acá el nueve? No. ¿Aquí? Sí. Bien. ¿Cuál viene ahora? Diez. Diez. ¿Y ahora? Doce. Once. Once. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Sí. Perfecto. ¿Y cuáles? Doce. Doce. Muy bien. Muy bien. Lo hicieron súper bien. Siguieron el orden, las flechas y contaron. Vamos a hacer un concurso. ¿Quién cuenta más rápido? Desde ahora ya. Cero. Cero. Uno. Dos. Tres. 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 Bien, pero pueden contar rápido. Muy bien. A ver ahora. ¡Ay! Este trencito. Este trencito le faltan algunos pasajeros. ¿Ya? Le faltan algunos pasajeros que son los números. Esos son los pasajeros que llevan acá este tren. Esa es la carga. El primer carro lleva el siete. Tres. ¿Qué número tendrá que llevar el segundo carro? Tres. Ocho. Ocho. El ocho, dice el Benjamín. ¿Están de acuerdo ustedes? No. ¿Quién dice no? Matías Leiva. ¿Por qué no, Matías? ¿Qué número corresponde aquí, dices tú? El ocho. Matías Leiva. El ocho. El ocho. Está bien lo que decía Benjamín Rodríguez. El ocho. ¿Y en este carro? El nueve. Nueve. Dieve. Perfecto. Todos contestan ahora. Se completó este tren. Se tiene que ir. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. Once. Muy bien. Completito el carro. Y este carro, este tren, le faltan muchos pasajeros. Miren acá. ¿Qué número es este? Doce. Doce. Vamos a ver números más grandes. Yo quiero saber si también lo reconocen. Doce. ¿Cuál es el antecesor del doce? Once. ¿Y el antecesor del once? Diez. Entonces, ¿qué número tengo que graficar aquí? Diez. A ver. Bien. Diez. ¿Y ahora? Once. Once. Muy bien. Acá tenemos el doce. ¿Alguien sabe cuál viene después del doce? Catorce. Catorce. Dice el Benjamín Rodríguez. Trece. Trece. Muy bien. Y después del trece, ¿alguien sabe? Quince. Catorce. Catorce. El Andrew, me parece. Muy bien. Se completó ese tren. Se va también después a su destino. Oh, y este tren tiene solamente un carrito completo. ¿Con qué número tiene? El seis. El seis. ¿Cuál es el antecesor del seis? Siete. Cinco. 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 ¿Y el antecesor del cinco? Cuatro. Cuatro. ¿Qué número grafico aquí? Cuatro. Cuatro. ¿Y en este carro? Cinco. No. ¿Y el antecesor del cinco? Seis. Seis. No. Siete. Ocho. Siete. 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 Ocho. Ocho. ¿Y en el último carro? Ocho. 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 Muy bien. Oh, y este tren se quiere ir solo con estos dos. No, 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 no. Hay que completarlo. Si aquí vamos a ir contando hacia abajo. A ver. Descendente. Trece. Doce. Doce. Cuatorce. No. Estamos bajando de nuevo. Trece. Trece. Doce. Catorce. Once. Once. Doce. Doce. Diez. Diez. Nueve. Nueve. ¿Qué número grafico aquí? Nueve. Ahora lo vamos a hacer ascendente. Nueve. Tres. Diez. ¿Cuál? Diez. Diez. Once. Doce. 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 Trece. Muy bien. Aquí vamos a hacer los números ascendentes de nuevo. ¿Cuál es este número? Once. Doce. ¿Cuál va en este carro? Doce. Doce. A ver. Bien. Trece. Trece. Excelente. ¡Satorce! ¡Satorce! ¡Qué rápidos! ¿Y este número lo conocen? ¡Sí! ¡Quince! ¡Perfecto! ¡Miren qué bien! Y este carro lleva menos peso porque lleva los números más pequeños, ¿verdad? Porque lleva... ¿Qué número es este? ¡Dos! ¡Dos! ¿Cuál viene en este carro? ¡Tres! ¡Tres! ¿En este carro? ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¿En este carro? ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Y en este carro? ¡Seis! ¡Seis! ¡Muy bien! ¿Cuál de todos lleva menos peso? ¿Cuál tiene los números más pequeños? ¡El uno, el dos, el cuatro, el cinco, el cinco! ¡El de abajo! ¿Este? ¡Sí! ¡Bien! Muy bien, lleva los números más pequeños. Antonia, ¿cuál es este número? Antonia, ¿cuál es este número? ¡Diez! ¡Diez! ¡Benjamín Rodríguez, ¿este número? ¡Quince! ¡Se! ¡Once! ¡Once! ¡Sofía, ¿este número? ¡Augustín! ¡Bien! ¡Agustín! ¡Este número! ¡Docen! ¡Bien! 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 ¡Benjamín Piña! ¿Cuál es este número? ¡Tres! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Tres! ¡Sofía, ¿cuál es este número? ¡Este! ¡Docen! ¡Docen! ¡Muy bien! ¡Andrew! ¿Cuál es este número? ¡Diez! ¡Diez! ¡Matías! ¿Cuál es este número? ¡El ocho! ¡El ocho! ¡Muy bien! Bien, niños, en las matemáticas es muy importante que reconozcan y identifiquen los números porque así van a poder resolver todos los ejercicios que se presentan y si lo hacen en forma entretenida, mejor todavía. A ver. ¡Uy! ¡Miren acá! Tenemos nuevamente sumas y tenemos restas también, ¿ya? Este lo vamos a hacer todos juntos. Hice aquí, ¿qué número es este? ¡El tres! ¡Tres! ¡Más! ¡El dos! ¡Dos! ¡Es igual! Aquí tenemos tres pelotitas de fútbol más dos pelotas de básquetbol. A ver, lo hacemos con los dedos. Tres pelotas de fútbol. Tres. Tres. Tres, Antonia. Muéstrame tres deditos. No sé si los demás niños lo están haciendo. Tres. Y le agreguemos dos de básquetbol. Agreguemos dos de básquetbol. Benjamín. Rodríguez. Tres y le agregas dos. No, lo estás haciendo. No, Benjamín. Mira, tres y le agregas dos más hijos. Mira, Benjamín. Hay tanto que quiero contar. Se escucha todo. No, lo estás trabajando en una casa, por favor. Benjamín. Tres. Y le agregas dos más. Dos. Levanta dos deditos. Eso ahí. ¿Cuántos tienes, Benjamín, ahora? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿A todos les dio ese resultado? ¿Hago? Sí. Cinco. Muy bien. Y ahora, miren, a estas cinco pelotas. Coloquen las cinco pelotitas. Cinco. Sofía, solo cinco. Cinco. A esas cinco pelotas le quitan tres. Una. Dos. Tres. ¿Cuántas les quedan? Dos. 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 Muy bien. Dos. Y ahora, coloquen cinco pelotitas de nuevo, que son los dedos. Agustín, cinco. Matías. Cinco. ¿Tienen todos los cinco? Sí. Tienen dos. Se van dos pelotas. Una. Dos. ¿Cuántas les quedan? Uno. ¿Cuántas? Uno. ¿A qué dice uno el Matías? Matías. Matías. Mira, Matías. Coloca cinco pelotas. Cinco dedos. ¿Los tiene? Sí. Ya. Matías, saca dos. Uno. Dos. ¿Cuántas te quedan, Matías? Tres. Tres. Ya, tres. Ahora, tengo aquí dos pelotas de básquetbol. Dos. Y le agrego tres de fútbol. ¿Cuántas tengo? Dez. ¿Cuántas tengo, Benjamín Rodríguez? No. Cinco. Cinco. Muy bien. Miren, acá era tres más dos. Y acá dimos vuelta los números. Dos más tres. Y es el mismo resultado. ¿Ya? A ver, Sofía. Coloca dos dedos, que van a ser dos gatos. A ver, coloca dos dedos. Y a esos dos le agregas cuatro perritos. ¿Cuánto tienes en total de animalitos? Seis. Muy bien, Sofía. Tienes un amargo. Agustín. Ahí queda, Sofía. Súper bien, Sofía. Ahí está tu carita contenta. Está mostrando la tía María José Sofía. Agustín. Coloca seis deditos, que son estos animalitos. Coloca seis. Se van cuatro. A los seis, se van cuatro. ¿Cuántos te quedan? Dos. Dos, dice el Agustín. Muy bien. Benjamín Rodríguez. Tienes seis animalitos. Muéstrame seis. Seis. Y se van dos. ¿Cuántos te quedan? Uno. Cuatro. Cuatro, dice el Benjamín. Muy bien. Antonia Men. Ahí está tu carita, Benjamín. Bien, Benjamín. Súper bien. Benjamín Piña, atento. Benjamín Piña. Antonia, coloca cuatro deditos, que son los cuatro perritos. A esos cuatro perritos le agregas dos gatitos. A ver. Dos. ¿Cuántos tienes ahora? ¿Cuántos animalitos? Uno. Antonia. Cinco. Lo vamos a hacer de nuevo, Antonia. Cuatro perritos. A ver, muéstrame cuatro dedos. A esos cuatro le agregas dos más. Uno. Dos. ¿Cuántos tienes en total? ¿Cuánto es tu resultado, Antonia? Antonia, mira. No. Cuatro dedos. Coloca cuatro dedos. Agrega dos dedos más. Dos. No veo tus dos dedos. Sepáratelo de la cara. Ahí. Ahora cuenta. Mira, empieza con los dos dedos que están acá. Uno. Dos. Ahora cuenta la otra vez. Cuatro. 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 Cuatro más dos. Agrega dos dedos más. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Ya. Entonces, ¿cuál es el resultado, Antonia? Seis. Seis. Muy bien, Antonia. Ahora, Sofía. Tienes, con la dedito, cinco manzanas. Cinco manzanas, ¿ver? Y le agregas dos naranjas. ¿Cuántas frutas tienes en total? ¿Cuántas, Sofía? Siete. Muy bien. Muy bien, Sofía. Ahí está tu carita contenta. Andrew. Tienes siete frutas, Andrew. Muéstrame siete frutas. Siete deditos. Muéstrame los siete dedos, Andrew. Cinco. Faltan dos más. Ahí hay siete. Y a esos siete le quitas dos naranjas. Saca dos. ¿Cuántas te quedan? Cinco. Pero qué rápido. Muy bien. Muy, muy bien. Benjamín Piña. Mira, coloca dos deditos. Tienes dos naranjas. Muéstrame dos dedos. Benjamín. Ya, María José, no lo veo ahora el Benjamín. No sé si... Sí, Benjamín. Ahí lo estoy viendo ahora. ¿Ya? Ya, Benjamín. Atento. Y haga este, tía María José, si le puede explicar este ejercicio. Ya, Benjita. Mira, Benjamín. Es que como no está mirando la pantalla. Ya, Benjamín. Fíjate en el número dos. Pone dos deditos en tu... Benjamín. Benjamín. Eso, ahí ya. Con las manitas bien abiertas. Ahora pones dos deditos. Benjamín Piña. Y en la otra mano coloca los cinco. Y para hacer la suma tenemos que juntar todos esos dedos. Cuenta, Benjamín. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Estás contando? ¿Cuál es el total, el final? Cuenta los dos. El dos más el cinco. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Ya, dos. ¡No! Benjamín, sin gritar. Dos más cinco. A ver. Tienes que dar el total. Dos más cinco deditos. ¿Me ayudamos al Benjamín, tía? Ya, ayudemos todo al Benjamín. Ya, Benjamín, atento. A ver. Ya, niños. Coloquen dos deditos. Todos dos. Solo dos. Dos. Ahora le agregamos cinco. Cinco. Contemos cuánto tenemos en total. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. ¿Cuál es el resultado? Siete. Siete. Muy bien. Matías. Matías, coloca siete dedos, que son las siete frutas. Siete. No, ahí hay diez. Siete. Solo siete, Matías. Matías, siete. No, ahí tampoco hay siete. Cuéntanos bien. Cuenta tus deditos. Dos. Muéstrame siete. Te falta un dedito más. Te falta uno. Y hay seis. Falta uno, Matías. Ahí, Matías. A esos siete, quítale cinco. Que se vayan cinco. Dos, no más. ¿Cuántos te quedan? Uno. No, porque bajaste el otro dedito. A ver. Dos. ¿Cuánto te quedó, Matías? Dos. Dos. Ahí sí. A siete, le quito cinco. Me quedan dos. Dos. Bien, Matías. Bien, Matías. Ahora, Benjamín Rodríguez, si tengo seis figuras geométricas, a ver, tengo seis, vamos a contar solamente los círculos. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis figuras geométricas que son círculos. A ver, coloca seis deditos, que son los círculos. Eso. Le agregamos tres cuadrados. Agrégale tres. ¿Cuántas figuras en total tienes? Nueve. ¡Oh! Pero qué bien, qué bien. Agustín, coloca tres deditos, que son los tres cuadrados. Al Agustín no lo veo mucho. Agustín, ¿lo está haciendo, tía? Porque yo no lo veo. No, molesta la luz que tiene atrás y cuesta verlo un poco. Ahí, Agustín muestra tres dedos. Ahí sí. Ahora sí. Más arriba, Agustín. Agustín, un poquito más arriba. Eso, ahí sí. Y agrega seis dedos más, Agustín. Agrega seis más. ¿Cuántos tienes en total? ¡Ey! A tres le agregas seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis más. ¿Cuánto tienes en total? ¡Ey! ¿Cuánto? ¡Ey! A ver, ¿le ayudamos niños? Todos coloquen tres dedos. Coloquen tres dedos. Y le agregamos, Agustín, tú también tienes que hacerlo. Para que lo hagas bien. Benjamín Piña también. Benjamín. Agustín, no veo tus tres dedos. Y ahora le agregamos seis más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto tengo en total? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Muy bien! Y a nueve, a ver, todos juntos, el que tenga la respuesta primero me la da. Un concurso. Tengo nueve figuras geométricas. Le quito tres. Un, dos, tres. ¿Cuántas me quedan? ¡Seis! ¡Ey! ¡Ey! No sé quién lo dijo, pero bien, primero. Benjamín Rodríguez. Muy bien. Ahora tengo nueve. Nueve. Y le quito seis. Quítenle seis. ¿Cuántos quedan? ¡Tres! ¡Tres! ¡Bien, Sofía! ¡Bien, Benjamín! ¡Bien, Sofía! ¡Qué rápido! Hay una carita para la Sofía, está mostrando. ¡Bien, Sofía! Muy bien. Y otra para el Benjamín Rodríguez también. Sí, aquí vamos para otras. Tengo una para cada uno. ¡Súper bien! Ahora tenemos esta forma de hacer las sumas. Ahora lo vamos a hacer más rápido. A ver, ¿qué número está aquí arriba? ¡Dos! Colocando los deditos. Dice que a dos más, ¿cuánto? ¡Dos! Dos más dos. ¿Cuál es el resultado? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¿Qué número está aquí, Agustín? Cinco. Antonia dijo cinco. Muy bien, Antonia. Cinco. Y le agregamos uno. ¿Cuánto es? Una, dos. Un, dos. Seis, dice la Sofía Santana. A ver, vamos a ver. Muy bien, Sofía. ¿Qué número es este, niños? El que sabe, responde. Andrew. Le vamos a pedir a la abuelita que está hablando que, por favor... No, no es del momento, ¿ya? Ahí. Andrew. ¿Qué número es este? Siete. Siete más dos. ¿Cuál es el resultado? A siete le agregas dos. Nueve. Perfecto, Andrew. Muy bien. Matías, cuatro más cuatro. ¿Cuánto es el resultado? A cuatro le agregas cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. No es veinticuatro. ¿Quién le puede ayudar a la tía? Pone tu dedito, Matías. Tu dedito, Matías. Ahí la tía Carolina te está indicando. Mira, muestra los deditos. Cuatro más cuatro dedos. ¿Cuál es el resultado? Ocho. Cuéntalo, Matías. No, cuenta todos tus dedos. Uno por uno. Matías, uno por uno. Uno, dos. Sigue. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y la otra mano? Cinco. Siete. Ocho. Ocho. Cuatro. Mira, Matías. Era ocho. Cuatro más cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, ¿quién sabe cuánto es ocho más dos? A ver, ¿quién lo dice más rápido? Ocho más dos. ¿Cuánto es ocho más dos? Diez. Diez, muy bien. ¿Cuánto es dos más tres? Cinco. Perfecto. Uno más tres. Ya, Benjamín Piña, mira. Uno, cuatro, excelente. Nueve más uno. Diez. ¡Oh, qué rápido! Seis más dos. Ocho. Ocho. ¡Oh, qué rapidez. Bien, muy bien. Diez. Diez, Sofía. ¡Eh, Sofía! Seis más cuatro. Diez. 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 Perfecto. Cinco más cinco. Diez. Diez. Seis. Seis. Súper bien. Cinco más cero. Cinco. Cinco. Cuatro más uno. Cinco. Cinco. ¡Qué bien! Súper bien. Estamos listos para los concursos de las matemáticas. ¿Ya? Aquí. Esperen un poquito. Tenemos unos juegos dominó. Ahí tenemos el uno más el dos es igual a tres. Y tres más cuatro. ¿Cuánto es el resultado? Tres más cuatro. Cinco. No, cuenta bien, Matías. Siete. Siete. Y seis más tres. Cuatro. Nueve. Nueve. Ocho. ¡Viva, Sofía! Cuatro más cuatro. Cuatro más cuatro. Siete. Ocho. Siete. Ocho. 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 Seis. Más dos. Tres. Matías, tienes que contar. Tú estás diciendo números, pero es decir, tienes que contar con los deditos. No es adivinar. Tienes que hacer el ejercicio. Tus compañeros cuentan los deditos y dan el resultado. Seis más dos. Siete. No, cuenta bien. A ver, seis más dos. Seis. Coloca seis deditos, Andrew. Seis. Levanta seis. Y agrégale dos. Siete. ¿Cuánto es, Andrew? Ocho. Ocho. Muy bien. Yo no, Andrew. Una carita para ti. Cinco más uno. Seis. Uno. Perfecto. Seis. Dos más cuatro. Seis. Qué rápido. Qué rápido. Esto es rapidez ya. Estamos haciendo, a ver, caso. Cómo pueden sumar rápido. Cinco más dos. Siete. Perfecto. Cinco más cinco. Cinco. Diez. Ocho. Perfecto, Andrew. Seis más cuatro. Diez. Diez. Bien. Muy bien. Muy bien. Súper, súper rápido. Y cinco dedos más dos dedos es siete, ¿verdad? Siete. Siete. Cuatro. Cuatro bocas más dos bocas. Tres. Diez. Seis. 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 Y siete ojos más tres ojos. Siete. Diez. Diez. Dos orejas más cero. Uno. Dos. Seis pies más tres pies. Uno. Diez. Nueve. Por ahí dijeron nueve. Muy bien. Muy bien. Matías, tienes que contar ya, hacer el ejercicio. Pero en este lo vamos a usar porque ahí vamos a ver el mayor y menor. Vamos a hacer alguno. ¿Cuál es mayor, el siete o el ocho? El ocho. El ocho. ¿El dos o el nueve? El nueve. El nueve. ¿El seis o el nueve? Nueve. Nueve. ¿Cuatro? Cuatro. Nueve o tres. Cuatro. Nueve. Nueve. ¿Siete o siete? Igual. Igual. Perfecto. ¿Cuál es mayor, el tres o el uno? El tres. Mayor. ¿Cuatro o cuatro? Cuatro. Igual. 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 Ahí dijo bien Matías. Bien Matías. Bien Matías. Este lo vamos a llenar así. ¿Y el cinco y el cinco y el cinco? Igual. Igual. ¿El tres o el dos? El dos. Tres. 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 El tres. ¿Cuatro o siete? Siete. Tres. Perfecto. Muy, muy bien. Una carita contenta para todos ustedes. Para todos. Muchas caritas. Felicidades. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Las matemáticas son muy entretenidas. Así que van a tener que seguir practicando y vamos a seguir haciendo estos concursos porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Miren el conejito. ¿Qué número tiene aquí en la orejita? Doce. El doce. El número que vieron hoy día. Ven. Saluden al conejito que les trajo el número. Doce. Benjamín Piña, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Qué número es, Benjamín? Benjamín Piña. ¿Qué número? No sé. El número doce, lo dijeron por ahí. Muy bien, niño. Ahí está el número doce y tiene el uso del conejito. Estudien. Muy bien. Estudien el número ya porque ahora nos queda menos de un minuto. Un besito. Chao, que estén muy bien. Los felicito a todos. Chao. Matías, estudien el número en la casa ya. Pídale a la mamita que me ayude y estudien los números. ¿Bueno? Chao. 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 Chao.